Apoyar al cómic mexicano, al cómic, al cine, a bueno lo que sea, los productos mexicanos, todo lo que produce México hay que apoyarlo, eso es lo que dicen algunos, pero hablando específicamente de lo que es el cómic mexicano, yo siempre que puedo hago la aclaración, a mi no me gusta llamarle cómic a la historieta, cómic pues es una palabra muy inglesa, muy norteamericana y creo que es mejor llamarle historieta a lo que se produce aquí en México en materia de historias contadas de manera secuencial en dibujos, entonces es correcto llamar a la gente a que apoye a la historieta mexicana o al cine mexicano, es correcto, en primer lugar creo yo que hay de entrada así un mal entendimiento en este tema ¿Por qué vamos a pedir que se apoye a la historieta mexicana? Hay que recordar que México ha sido de los principales productores a nivel mundial de historietas, en realidad debería seguir siendo una industria próspera y fuerte en México sin embargo, por alguna razón, yo no sé muy bien, ha habido un debate y una repetida discusión por parte de los que saben y los que entre comillas saben sobre este tema discuten mucho el por qué, por qué ha venido a estar en algún momento casi muerta la historieta aquí en México algunos dicen que es por el internet, por los celulares, por la televisión, por bueno, tantas cosas, por los videojuegos que han venido a ocupar la atención de la gente, no solo de los niños y los jóvenes, sino en general de toda la gente entonces, algunos creen eso, que son esos factores que han venido a poner a la historieta mexicana en un segundo o tercer plano y debido a eso, pues dicen, apoya, apoya a la historieta mexicana es correcto eso, yo digo que sí, pero no, es chistoso esa frase de sí, pero no vamos a explicar, a ver, sí, porque pues efectivamente creo que ya mucha gente crece con ideas, como le decimos, malinchistas nos gusta lo japonés, nos gusta lo norteamericano, nos gusta las cosas de otras partes del mundo pero a lo mexicano de pronto, como que no le tenemos mucha, mucha confianza, mucha fe no tenemos mucho gusto por lo nacional, siendo que en el pasado fue muy fuerte, muy poderosa la industria mexicana de historietas personalmente no creo que sean ni los celulares, ni los videojuegos, ni ninguna otra cosa la que ha venido a poner en mal estado a la historieta nacional porque en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Asia, en varios lugares se sigue haciendo, digamos, el equivalente el cómic, el manga y como se llame en cualquier otra parte del mundo, se sigue produciendo ciertamente creo que en todas partes ha sufrido, sin embargo creo que en México es tal vez donde más, más se ha hecho evidente este decaimiento entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? pedirle a la gente eso, que apoye a la historieta mexicana para empezar, ¿qué significa apoyar? desde mi punto de vista, apoyar simplemente es darle la oportunidad no tengas prejuicio contra ella, si ves una historieta mexicana y te llama la atención, cómprala cómprala, ve si cumple con las expectativas, si es buena, si tiene buen dibujo, tiene buen argumento si vale la pena haber gastado lo que te haya costado, consideras que es buena pues síguele dando la oportunidad, síguele comprando, pero también creo que necesitamos ser muy honestos si no nos gustó, si el dibujo no es bueno, si la historia no es buena, si en general el producto es de mala calidad pues no tenemos por qué seguir apoyando eso, apoyar o seguir comprando un producto que es malo creo que es contraproducente, en vez de apoyar a la historieta mexicana estaríamos haciendo todo lo contrario, estaríamos apoyando la mediocridad estaríamos apoyando el que se haga mal todo entonces, dale la oportunidad, compra el número uno si te gusta sigue comprando lo que viene, pero si no te gusta, sé sincero, no digas que está padrísimo nomás porque es mexicano, eso también creo que es algo que nos debemos sacudir, debemos eliminar no porque sea mexicano, vamos a decir que está padrísimo y dentro de nosotros sabemos que no hay nada de bueno o sea, no es correcto, creo que no es correcto, no debemos caer en eso lo mexicano puede ser bueno, tan bueno o mejor que muchas cosas producidas en otras partes, en el extranjero pero no por ser mexicano vamos a decir que es bueno no porque nosotros somos mexicanos vamos a decir que todo lo nacional es mejor y cuando sabemos que no es así no, tenemos que ser honestos y tenemos que hacer bien las cosas no solo debemos pedir que apoyen, que nos apoyen, apoya el cine, ve a ver las películas mexicanas creo que esa es una buena referencia, la verdad es que yo no he visto en mucho tiempo una buena película mexicana bueno, hay excepciones muy raras, extrañas, en verdad creo que sí se han hecho películas buenas pero bueno, si sacamos un porcentaje de las películas que llegan a ser buenas, son raras pero además creo que tenemos el problema que ya mencionaba yo hace rato, el malinchismo hay quienes creen que haciendo películas mexicanas tipo gringas que se parezcan a los argumentos gringos que actúen y que digan y que tengan palabras y que bueno, que parezcan película gringa creen que con eso va a ser mejor el cine mexicano y creo que no, definitivamente no, eso ni en el cine ni en la historieta creo que es bueno, no debemos copiarle, no tenemos necesidad no lo necesitamos, somos un país que tiene todo para hacer sus propias cosas con nuestras particularidades, nuestras peculiaridades de lo que es el mexicano no necesitamos pedirle prestado nada a nadie de eso deberíamos estar bien orgullosos que tenemos una personalidad bien, bien diferente a cualquier otra somos, creo, una nación que tiene ese privilegio de que tenemos muchísimas cosas que nos pueden definir y que nos representan cuando una persona de cualquier parte del mundo escucha la palabra México se puede imaginar muchas cosas puede imaginarse desde los aztecas puede imaginarse las pirámides puede imaginarse un nopal puede imaginarse un chile puede imaginarse a Emiliano Zapata a Francisco Villa puede imaginarse, si hablamos de personajes del cine hay varios que nos tardaríamos enumerando a las figuras, las estrellas del cine nacional la música, la música ranchera bueno, hasta la Virgen de Guadalupe que obviamente la Virgen Católica pues no es precisamente mexicana pero ya así, con ese compuesto esa mezcla que ya conocemos como la Virgen de Guadalupe creo que sí es muy mexicana o sea, los mexicanos no tenemos nada que pedirle a nadie no es que quisiéramos decir cosas demasiado nacionalistas ni que seamos chauvinistas o chauvinistas, como dicen algunos pero creo que México es algo que debe aprovechar esa personalidad tan propia que tiene no necesitamos parecernos a nadie si fuéramos otro tipo de país y la verdad no quiero decir algo que suene feo contra ninguna nación pero hay naciones que sí como que la verdad les falta un poquito tener más marcada esa personalidad México no lo necesita entonces, bueno, pues hay que aprovechar eso si queremos los que producimos historieta o los que producen cine o los que producen música o los que producen lo que sea quieren que se les apoye le piden a los demás mexicanos que les apoyen bueno, pues hay que ser congruentes con eso y también producir cosas que valen la pena cosas buenas, cosas bien hechas que seamos un referente de lo que está bien hecho si no, para qué vamos a pedir que nos apoyen o sea, vamos a pedirle a la gente que se sacrifique apoyándonos cuando en realidad no le estamos entregando algo bueno o vamos a pedirle a la gente que mienta que diga que está muy bueno lo que hacemos cuando en realidad no creo que hay que ser congruentes y hay que ser bien honestos en ese sentido cuando pedimos apoya a la historieta mexicana apoya al cómic mexicano apoya al cine mexicano apoya a esto y lo otro que sea mexicano bueno, pues los productores debemos ponernos a la altura eso es lo que yo creo que significa apoyar a México no solo de un lado no solo los consumidores también los productores o principalmente los productores la historieta mexicana te debe atrapar no es de que por favor, cómprame por favor, cómprame mi historieta no debe uno hacer una buena historia y hacer buen dibujo y buenos argumentos para que atrapes a el lector y no tener que pedirle de favor que te siga apoyando de favor que compre tu producto también el cine haz buenas películas si eres gente que hace de cine haz buenas películas y así no vas a tener que pedir de favor que te sigan apoyando que te sigan comprando que sigan yendo a ver tu película al cine no más por ser mexicanos el punto justo de apoyo o sea pedirle a la gente que tiene en su poder el exhibir nuestro producto si o sea si dale chance porque vas a apoyar a lo gringo o a lo de otros países y a lo mexicano no le das oportunidad yo sé que si otros productos ya están posicionados y te están dejando dinero pues de pronto le das prioridad a lo que te conviene económicamente pero a esas personas creo que si se les debe pedir ese apoyo o sea dale esa oportunidad a lo mexicano dale la oportunidad a lo mexicano y si la gente empieza a consumir ese producto pues sigue le dando esa oportunidad ahí de nuevo entramos en el tema del malinchismo si hemos visto que incluso en películas series telenovelas lo que es la programación de los canales nacionales de pronto se les da prioridad a gente que viene de otros países y no tenemos nada contra la gente que venga de otros países y que vengan a triunfar a México está bien pero creo que aquí en México hay gente que puede producir pueden ser productores no tenemos que traer o que importar talento de otras partes aquí en México puede haber productores puede haber actores puede haber directores puede haber de todo hablando de cine y de televisión no tenemos por qué importar digo no hay nada de malo si se importa uno o que otro de repente vemos a alguien de otra nacionalidad siendo el jefe en algún área pues no pasa nada no hay nada de malo pero que veamos que es una constante y que de pronto siempre el mexicano queda abajo queda subordinado a otras personas dices bueno a ver pues de qué se trata también eso ahí sí aplica el apoya a lo mexicano o apoya a los mexicanos apoya a los compatriotas apoya a los paisanos no les bloquees no les pongas trabas apoya en ese sentido sí a lo mexicano pero no en el otro sentido que decía de que compra lo mexicano no más porque es mexicano o dale la oportunidad consume lo mexicano solo porque es mexicano no hay que hacer bien las cosas esos dos puntos de vista que el mexicano debe hacer bien las cosas para atrapar al público y segundo que el mexicano no le ponga obstáculos al mexicano dale la oportunidad no necesariamente tengas que traerte a un galán o a una galana a tu película o a tu telenovela de otras partes del mundo aquí en México hay hasta si caminas por la calle verás que hay gente gente bastante que te serviría muy bien para para tus proyectos que a lo mejor no actúan pues créeme que a veces en las películas y en las series y en las telenovelas pues la actuación no es precisamente lo que define mucho a esos personajes que están ahí entonces no me digas que lo importaste o la importaste de no sé dónde porque es mejor actor o actriz que el mexicano o que la mexicana ok no nos vamos a clavar en eso pero creo que ya quedó clara la idea de lo que es desde mi punto de vista apoyar al mexicano apoyar a México apoyar a los con nacionales soy Artemio Guevara te saludo desde Ciudad de México y la 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 Gracias.